hola mis amores cómo están espero que se encuentren súper bien en este vídeo te traigo lo que es una actualización del messenger de facebook con los nuevos emojis de iphone funciona bastante bien es súper fácil de instalar si te voy a pedir que veas el vídeo completo para que puedas realizar una buena instalación que te funcione correctamente y puedas disfrutar de estos nuevos emojis como siempre el link te lo estaré dejando en la cajita de información como puedes ver tenemos todos los nuevos emojis de iphone que puedes utilizar tanto en tu messenger como en tus historias sin más vamos con el videíto una vez que accedemos al link que te dejaré en la cajita de información te saldrá esta página le damos a descargar a todos modos como siempre y iniciará nuestra descarga en nuestro celular recuerda que cada archivo que descargues estará guardando en tu carpeta de archivos en el celular en caso de que no lo encuentres en la barra de arriba una vez que ya se haya descargado lo abrimos y aquí le damos a instalar esta aplicación en nuestro celular una vez instalada le damos a abrir aquí como pueden ver le damos a aceptar nos dice que es el estilo de iphone y le damos a continuar y aquí iniciamos sección como de costumbre como pueden ver aquí vamos a estar buscando esos emojis de iphone que tanto nos gustan y vamos verificando que están disponibles los últimos emojis que salieron en las nuevas actualizaciones de iphone y están disponibles también en esta aplicación como pueden ver tenemos todos los nuevos van a estar viendo los de unicornio y ese tipo de emojis que se actualizaron ahora como pueden ver funciona bastante bien el link como siempre se lo estaré dejando en la cajita de información recuerden que cualquier duda o sugerencia me lo pueden estar dejando debajo en los comentarios y yo con gusto les estaré contestando recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y una nueva actualización sin más esto es todo por este vídeo nos vemos en una próxima chau 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 ¡Gracias!